A Marco le gusta chin. A Marco le gustan... Chin. Chin. Los chichi. Chin. Chiquito. Le gusta poquito. Yo la quiero abrazar en la noche. Tu quieres un abrazo. Ajá. ¡No! 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 La segunda. ¡No! 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 ¡Ya! ¡Bienvenidas, muchachas! ¡Gracias! ¡Mi nombre es Elba! ¡Mi nombre es Yaskel! ¡Bienvenidas, muchachas! ¡Hola! Mi nombre es Stephanie. Mi nombre es Josuel. ¡Vamos a volvemos! Bienvenidos, muchachas. ¡Hola! Mi nombre es Cintia. Mi nombre es Alvin Casillo Vamos al juego Bienvenidos muchachos Mi nombre es Norlin Mi nombre es Jonathan Vamos al juego La temática del juego del día de hoy es Una de ustedes se va a tener que tapar los oídos Con unos audífonos que hay encima de la mesa Que ya de Askeri se hizo dueña Y la otra va a leer una palabra Y tú tienes que adivinar Lo que ella está diciendo ¿Correcto? Vamos al juego A Marco le gusta un chin A Marco le gusta un chin A Marco le gusta un chin A Marcos le gusta un chin A Marco le gusta un chin A Marcos le gusta un chin A Marcos le gusta un chin A Marcos le gusta un chin La segunda A Marcos le gusta un chin A mi A Marcos le gusta un chin A Marcos le gusta un chin A mi no me gusta así Entonces pueden reír A Marcos le gusta un chin A mi no me gusta un chin A Marcos le gusta un chin A Marcos le gusta un chin A Marcos le gustan chiquitos A Marcos le gustan Chiquitos Le gusta poquito A Marcos le gusta un chingo. A Marcos le gusta. Le gusta a mi abuela. A Marcos. El mangú. A Marcos. El mayor. A Marcos. Yo la quiero abrazar en la noche. ¿Cómo? Yo la quiero abrazar en la noche. Yuleni come manzana. Yo la quiero abrazar en la noche. Tú quieres un abrazo. Ajá. Dale un abrazo. Dale un abrazo. La doña Contay baila mucho. ¿Eh? La doña Contay baila mucho. La doña Conta y 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 baila mucho. La doña canta y baila mucho 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 Dile a dos La doña canta y baila mucho La doña la doña conta y baila mucho la doña baila mucho la doña conta y baila mucho la doña conta y como yuca la doña la doña la doña la doña conta conta junta eso mismo ya 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 se me fue la guagua 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 que te ruse un perro chihuahua se me fue la guagua 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 me voy a bañar sin agua me voy a bañar sin agua. Me voy a bañar con un jarro de agua. Me voy a bañar sin agua. Me voy a bañar sin agua. Me voy a bañar sin agua. ¿Qué? Me voy a bañar sin agua. 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 Mi abuela me da agua. Me voy a bañar sin agua. Mi abuela... Me voy. Me voy. Pivo. Me voy. María come plátano grande. María come plátano hoy, vida. María come plátano grande. 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 María tiene... María come plátano grande. María come plátano grande María tiene María María come plátano grande Perico María come plátano grande María come plátano caliente Grande 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 María tiene la cabeza grande María come plátano grande María come plátano grande La mujer chupa paleta La bebé chupa tetera La bebé ¿Cómo es? La bebé La mujer chupa paleta La mamá de ella chupa paleta La mujer chupa paleta La mamá chupa paleta La mujer chupa paleta La mujer chupa paleta La mujer sube La mujer chupa paleta 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 La mujer chupa paleta. 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 ¡Ajá! El copero era de YouTube. El niño tiene la cabeza grande. ¿Eh? El niño tiene la cabeza grande. 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 ¡Ay, Dios mío! El niño tiene la cabeza grande. 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 Tiene la cabeza grande. ¿Tiene la cabeza grande? Sí. Al niño le gustan los bobos. Al niño le gusta echar un polvo. ¿Qué está grabando yo? Al niño le gustan los bobos. Al niño le gustan los bobos. Al niño le gustan... Al niño. Al niño. Le gustan los bobos. Le gustan... Los bobos. ¡Romo! ¡Bobo! ¡Bobo! La Navidad viene pronto. ¿Eh? La Navidad viene pronto. La Navidad de ella es como un pollo. ¡Mamá adora! La Navidad viene pronto. ¿Eh? La Navidad viene pronto. La vida es muy bella. Excelente. La Navidad viene pronto. La Navidad viene pronto. La Navidad viene pronto. La Navidad viene pronto. La Navidad tiene pollo. La Navidad. La Navidad. La Navidad. La Navidad viene pronto. La tapita. La Navidad viene pronto. La Navidad. La Navidad viene pronto. La Navidad viene pronto. Adios. ¡Chau! Gracias.